Hola, mi nombre es Ana Garrán de Sureki Naturopatía, tengo una página web que se llama anagarran.es por si queréis visitarla y fue cuando conocí a Juan Carlos Martín a través de la página web que él me asesoró de cómo la tenía que hacer, de las páginas cómo tenía que ponerlas y de todo en general y sobre todo que está muy pendiente de cuando necesitas hacer un cambio te lo hace enseguida, tiene un equipo que está muy pendiente en cuanto yo tengo algo que hacer le meto un whatsapp, le paso un whatsapp y enseguida está encantado de hacerme lo que necesite la verdad es que me lo hace súper pronto y estoy súper agradecida porque es como un grupo familiar la verdad es que estoy encantada de haberle conocido, de tener la página como la tengo y que me la está modificando ahora en estos momentos, pronto la podréis ver y por eso estoy encantada gracias Juan Carlos por todos tus servicios y por toda tu forma de dar las cosas, de dar los servicios y por tu forma de comportamiento, no cambies nunca, venga pues nada, un abrazo y hasta luego